En el 2009 dejamos de hacerla porque no teníamos el escenario deportivo adecuado, pero ahora que tenemos la piscina olímpica que está lindísima, para mí una de las mejores piscinas del país, hemos retomado nuevamente, esta es la edición número 17 de la Copa Walter Benenson Armas y tenemos ya una expectativa de más o menos 500 nadadores de todo el país de Ecuador y acaban de hoy día hacer una inscripción de tres nadadores de un equipo de Estados Unidos. Ahora, hay que resaltar un poco esto que es un evento obviamente que está también avalado por la Federación de tal forma que las marcas que se puedan romper van a quedar registradas también por parte de la Federación de Natación. Por supuesto, tenemos todo el apoyo de la Federación Federal de Natación, todo el apoyo del IPD, tenemos el marcador electrónico de última generación, todos los récords que se hagan en este campeonato son válidos para no solo nacional, pero internacional también. Se va a hacer en un escenario que es considerado de los mejores del país, ¿no? Como la piscina olímpica, eso también hay que tomar en cuenta. Para mí, el mejor escenario de la piscina olímpica, igual que a Campo Marte, es un escenario que invito a todos los trujillanos y a todos los amantes de la natación que nos acompañen. Es el 4, 5 y 6 de septiembre y la piscina es techada, es temperada, de 50 metros es oficial, en verdad, una de las mejores piscinas del país. Sí, bueno, como una preparación para ya afinar para el 20 de septiembre en la Copa Pacífica. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te tienes este momento? ¿Cómo hay tu preparación? Muy fuerte en el agua y físico, entrenando a doble horario y, bueno, ojalá se den los resultados. ¿Contra quiénes exactamente crees o pasar, digamos, en lucha más complicada cuando tengas que ir a Colombia? Lo vimos colombianos, Brasil también, Argentina, y va a estar muy peleada la competencia. Este torneo alberga, digamos, buena cantidad de competidores en cuestión de calidad también, ¿no? ¿Cómo ves la competencia que viene acá en Trujillo, en Terapop? Sí, bueno, va a venir gente de Lima, del extranjero también, y va a estar muy fuerte. El objetivo acá de la Copa de Gerson es sacar el trofé de mejor nadador y, bueno, bajar mis marcas para estar en buenas condiciones para la Copa Pacífica en Colombia. ¿Repeciales los 200 mariposas, no? ¿O a una u otra más vas a competir? Sí, voy a competir los 200 mariposas, 200 de espalda y 100 de espalda. ¡Gracias!